¡Hola! ¿Cómo están ustedes hoy? ¡Qué bueno que no estén en mi canal, licuados sus gustos y recetas! Hoy les tengo algo interesante. Yo sé que muchos de ustedes me lo han estado pidiendo por casi ya dos meses y discúlpenme, pero he tenido otros vídeos que estaba poniendo y voy a llegarles a uno cada uno lo más que pueda. Yo sé que me lo han pedido mucho. Hoy voy a ser licuado para el dolor de los huesos. Muchos me lo han pedido cuando es un licuado para que les ayude a recuperarse el dolor. Yo sé que cuando envejecemos o sufrimos de un accidente y de repente nos duele los ligamentos o los huesos o nos sufrimos de artritis, lo primero que hacemos, vamos al doctor y el doctor nos receta pastillas. Yo sé que las pastillas nos pueden hacer daño, nos pueden no eliminar el dolor, pero temporalmente quitar el dolor, pero también estás dañando tu hígado. Hoy les voy a enseñar un licuado que es bien excelente y bueno y natural. Depende de tu dolor. Si no es tan duro tu dolor, lo puedes tomar una vez al día. Si es tan fuerte tu dolor, dos veces al día. El cúrcuma y la piña. Muchos de ustedes se van a preguntar, no, la piña. La piña contiene unas enzimas, como dicen en inglés, que produce algo para que se vaya reparando el dolor lentamente. El cúrcuma es una planta, un vegetal, pero así de larguita. Yo lo tengo en polvo y es bien bueno para reparar el dolor de los huesos. Solo vamos a combinar los dos para que sea fuerte. El cúrcuma es algo que viene, como dije, en India, y lo usan en la comida. No se pueden pensar por qué esa gente en India no sufren de dolor, es porque usan el spice, lo usan en la comida. Ahora lo vamos a echar en el licuado hoy. Algo que les va a ayudar a ustedes, no solo eso, pero con otros ingredientes que les voy a enseñar ahorita, que es bien bueno. Vengan conmigo, les voy a enseñar los ingredientes que van a tener que usar para este licuado y van a ver cómo va a quedar cuando acabamos este vídeo. Ok, vamos a ver. Ok, ya que estamos aquí, les voy a enseñar los ingredientes uno por uno. Tengo aquí una puñada de espinaca, tengo aquí piña congelada. Si no la tienes congelada está bien, pero es natural. La corté, no la compré de lata. Cómprenla natural, ok, por favor. Tengo un dedo de jengibre. Ya saben, si muchos no saben que el jengibre que papel juega, es un antiinflamatorio y es bien bueno para reducir el dolor y la inflamación en el cuerpo. Las chías son buenas para el cuerpo, para los intestinos, para tenerlos en el cuerpo limpio y ayudar con la sangre mucho, lo más agrega esto. Y el cúrcuma, ok, en polvo. Si no lo tienen en polvo, lo pueden en la plantilla, como dicen, fruta plantilla. Nada más agarren un pedacito de chiquito tamaño del dedo, lo echan así, pero sí lo pueden conseguir en polvo en cualquier lugar. Y aquí tengo un vaso de leche de almendras. Si no, no tienen que usar vaso de leche de almendras, pueden usar un vaso de agua o pueden usar 1% de leche, al gusto de ustedes. Pero yo uso leche de almendras porque le agrega algo que es muy bueno para el corazón y la sangre y para reducir la presión, ok. Ya que tenemos todos estos ingredientes, podemos echar todo esto en la licuadora y licuadar todo esto. Vamos. Ok, ya pueden ver que he hecho todos los ingredientes de la licuadora. Hasta le eché un vaso de hielo quebradito. Es opcional, pero yo lo recomiendo mucho para que quede mucho más rico heladito. Si no quieres, es cosa tuya, a gusto tuya. Vamos a empezar. Ok, ya tenemos el vaso aquí. Vamos a echar el licuado, a ver cómo quedó. Quedó bien gruesito por el hielo, así me gusta. Como digo otra vez, no tienen que echar el hielo al gusto de ustedes, pero así me encanta porque lo heladito me encanta. Claro, la espinaca juega un papel muy, muy, muy grande para los músculos, te da hierro, proteína, te da todo, y te ayuda con la sangre, la circulación, mejora el corazón y mejora tus músculos también. Es muy bueno que le agreguen la espinaca, ¿ok? Si no tienen espinaca, le pueden agregar por rizada, ¿ok? Ya con esto vamos a acabar este video. Bueno, ya vieron cómo hice el licuado. No era bien duro, era bien fácil. Crean, ¿no? Lo pueden comprar en lugares ya hechos, pero son bien caros. Cuestan hasta 4 a 5 dólares y ustedes mismos lo pueden hacer en la casa. Está bien bueno. Natural y rico. Espero que les gustó el video y como siempre les digo a todos ustedes, peguenlo en la que mi video se les va a parecería mucho. Si tienen preguntas, déjenme saber. Si tienen un especial licuado que quieren que haga para ustedes, por favor déjenme saber también eso, ¿ok? Como siempre les digo a todos ustedes, se cuidan. Bye, bye. Si no han visto el video la semana pasada, aquí lo pueden ver, ¿ok? Péguenle click al video y voy a empezar. Se cuidan. Bye.